La tierra, como la tierra, y yo no sé fin en qué va a pasar contigo Si te vas a enamorar, y yo no sé si estás sospita en mi destino Pero no puedo explicar que al final, si algo tiene que pasar, va a pasar Y nos batallamos con la ley, es la verdad, es la verdad, es la verdad Y nos batallamos con la ley, y nos pensamos con la relatividad Entre tu vida, entre tu vida y tu vida, la verdad, no sé por todos los discursos A veces aprendemos con la tierra, es la verdad Y si me dijo que, no sé por mi bebé, de lo que nos unió, no se puede romper Y si me das un beso, no me vas a perder ni estrellas con las escuelas Y si te vas a enamorar, y yo no sé si estás sospita en mi destino Pero no puedes dejar que al final, si algo tiene que pasar, va a pasar Y nos batallamos con la ley, es la verdad Y yo no sé muy bien, que va a pasar contigo, si te vas a enamorar, y yo no sé si estás sospita en mi destino Y yo no sé muy bien, que va a pasar contigo, si te vas a enamorar, y yo no sé si estás sospita en mi destino Pero no puedes dejar que al final, si algo tiene que pasar, va a pasar Te vas a enamorar, es la verdad Gracias. 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 Gracias.